Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me jodas que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso me extraña que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar De pronto un flash La chica del bikini azul Me miré y flash Cambié el color del mar Una y no más Sería mi oportunidad Ya tengo el azúcar Ya tengo el azúcar Y no puedo fallar Tienes el pelo empapado y cuerpo de sirena Sabe esa chicle de menta, canela y coral Me gusta la manera Que tienes de mirar Me gusta tu melena Jugando revuelta Entre la arena y el mar Y sobre el flore de limonero Quieres, me hizo, me Cómo yo te quiero Quieres, me hizo, me Quieres, me hizo, me Quieres, me Hizo, me Flore de limonero Quieres, me hizo, me Cómo yo te quiero Quieres, me hizo, me Quieres, me hizo, me Quieres, me Gracias por ver el video